Yo soy un negro muy fino Yo soy un negro muy fino Yo vivo con alegría En mí no existen las penas Todas las cosas son buenas Así disfruto la vida Mira que yo vivo con alegría En mí no existen las penas Todas las cosas son buenas Así disfruto la vida Yo soy un negro muy fino Yo soy un negro muy fino Yo le pongo sabor a tu vena Yo soy la candela Que cosa tan buena Y por eso es que en una parrata Yo soy el que manda Yo soy un negro muy fino Yo soy un negro muy fino Yo soy un negro muy fino Me gusta cantar la gaita Porque he nacido gaitero Con ella hago su un puyero Por eso viva la gaita Y a mí me gusta cantar la gaita Sí Porque he nacido gaitero Con ella hago su un puyero Por eso viva la gaita Que sí Yo soy un negro muy fino Que alegre va cantando así Yo le pongo sabor a tu vena Yo soy la candela Que cosa tan buena Y por eso es que en una parrata Hey Yo soy el que manda Yo le pongo sabor a tu vera, yo soy la caldera, ¿por qué cosas tan buenas vos ves? Y por eso es que no es una parrata, ¡eh! Yo soy el que manda Siento que mi ser brota una emoción, es que tu pasión me hace enloquecer Siento que mi ser brota una emoción, es que tu pasión me hace enloquecer Porque te quiero vestir la mía, hoy yo sufro en vuestras dulces locas Quieres la dueña de mi alegría, mi bella reina como no hay otra Y seguirás sonando así, con ese ritmo que en ti vive Y seguirás sonando así, con ese ritmo que en ti vive Siempre he de cantar, solo para ti Porque eres en mí, eres el palpitar Siempre he de cantar, solo para ti Porque eres en mí, eres el palpitar Porque te quiero vestir la mía, hoy yo sufro en vuestras dulces locas Quieres la dueña de mi alegría, mi bella reina como no hay otra Y seguirás sonando así, con ese ritmo que en ti vive Y seguirás sonando así, con ese ritmo que en ti vive Eres para ti, esa inspiración que a mi corazón hace tan feliz Eres para ti, esa inspiración que a mi corazón hace tan feliz Porque te quiero vestir la mía, hoy yo sufro en vuestras dulces locas Quieres la dueña de mi alegría, mi bella reina como no hay otra Y seguirás sonando así, con ese ritmo que en ti vive Y seguirás sonando así, con ese ritmo que en ti vive